El plan de dinamización turística se presenta como el objetivo en la comarca del Bajo Aragón. Se celebró el último pleno del año y el plan se fija como el horizonte de 2014 hasta 2016. Además, en esta última sesión también se dio a conocer que se ha recuperado la figura del agente de empleo y desarrollo local. El plan consta de un presupuesto de 2 millones de euros que se sufragará entre DGA y comarca, aunque todavía la fórmula está por determinar. José Miguel Celma, el portavoz del Partido Popular, recalcó la importancia de haber recuperado al agente de empleo. Creo que son dos cosas que una de ellas fue una de las enmiendas que hubo en los presupuestos, se ha llevado adelante, espero que esa función realmente sea positiva para la comarca. Hay algunos municipios que ya la tienen, pero evidentemente hay otros que no, y esos que puedan aprovecharse de esa situación, creo que es la función principal de la comarca, el dar los servicios que los municipios pequeños no pueden prestar. Y este es uno de muchos de los municipios que tenemos en esta comarca, concretamente de 16 municipios que no tienen ADL. En este plan se implicará a todos los agentes sociales, empresarios, entes públicos y privados. El plan de dinamización turística puede ser muy importante si trabajamos todos juntos y trabajan los colectivos afectados. Las experiencias en otras comarcas y en otras partes del Estado, hay buenas experiencias y hay experiencias bastante malas también. Hemos de analizar las que han resultado bien y las que han resultado malas, pero sin lugar a dudas, si no nos implicamos los cuatro grupos comarcales en positivo y si no nos implican los colectivos turísticos, hoteleros y agentes sociales de la comarca, realmente gastaremos dinero en balde. Es un proyecto muy ambicioso, hemos de dar los pasos firmes y hay que empezar con la selección de un gerente adecuado. Con la inversión se tratará de que todos los pueblos se vean beneficiados. No se trata solo de actuaciones turísticas, sino de conseguir herramientas para mejorar los municipios en infraestructuras y servicios. Son dos millones de euros en tres años y tendremos que hacer un esfuerzo en el presupuesto, como nos decía algún componente del Consejo hoy, pero lo haremos porque creo que es muy importante. En Izquierda Unidad recordaron que la prioridad debe seguir siendo la manutención de empleo en la medida de lo posible. A este grupo comarcal, ahora mismo la prioridad, como he dicho alguna vez que tienen las instituciones o que deberían tener, es el tema del empleo, porque tenemos que estar para servir a la gente que estamos en los pueblos y para la gente que está en nuestros municipios. Y ahora mismo la gran sangría que hay en España, y especialmente en el Bajo Aragón, como en el resto de España, es el tema del empleo. Entonces, la comarca del Bajo Aragón ronda alrededor de los 3 millones de euros. Si este plan, la mitad o un tercio de este plan, va a tener que salir de los recursos y de los presupuestos de la comarca del Bajo Aragón, tenemos dudas, tenemos dudas razonables de cómo, de qué partidas se van a tener que quitar estos recursos para dedicarlo al plan de dinamización turística. A partir de enero se comenzará a trabajar en el plan, aunque ya se han recibido algunas propuestas. Lo primero será nombrar al gerente adecuado para vertebrarlo.